¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la lanza esta? Me falta una llave Nah, voy a ir con la espada de nuevo, gente Habíamos comprado el doble dash Voy a ir con la espadita A ver si nos sale un poquito mejor la cosa ¿Listo? Habíamos visto, no sé si era un sueño No sé si había visto un sueño en el que habíamos descubierto Que Nycte no era nuestra verdadera madre Sino que era Persephone La cual había escapado y tal O sea, el juego tiene lore Tiene un lore Y es bonito irlo descubriendo Tu ataque estándar inflige un 300% de daño a las armaduras Esto no es malo, eh Porque a partir de X piso Van teniendo todas armaduras y no veas El ataque acelerado no me interesa Bueno, el ataque acelerado golpea dos veces E inflige un 30% de daño Sí que me interesa, sí Tu ataque estándar recupera vida cada 10% de daño Pero tienes un menos 80% de vida A ver un momento ¿Me quitas un 80% de la vida máxima? O sea, ¿me la quitas para siempre? ¿O es que me haces una herida ahora de 80%? ¿Me la llevo, tío? Me la voy a llevar ¡No! Me la ha quitado toda Yo pensé que me bajaría la vida un 80%, ¿sabéis? Y tocaría volver a subirla Pero no, me ha dejado con 15% Con eso no hago una mierda Con eso muero instantáneo A ver, toca intentar aumentarla, ¿vale? Ir a por los corazones de centauros A ver, hay que ir a por los corazones de centauros No me queda otra Vale, tenemos la llave para la siguiente arma ¿Esto era el Dioniso? Vale, creo que si me dan estoy muerto ¿Vale? ¡Uh! Bueno, a ver, recuperamos vida Dioniso Sé que no se escucha de los otros y a mí Pero ahí está tan oscuro que yo no te oigo por nada Vale Mi ataque estándar envenena a los enemigos Eso está bien Mi ataque especial los envenena Y el acelerón deja emponzoñados Voy a poner ataque estándar que envenene Vale, son gemas oscuras No hay otro camino Por favor, necesito un corazón de centauro, tío Es que a la mech no la voy a matar ni borracho Lo bueno es que me pegan y me recupero toda la vida O sea, me pegan y me recupero toda la vida Vale Corazón de centauro, gracias Gracias Venga Que poquito me ha aumentado Me aumenta 8 Porque me aumenta porcentualmente, parece Recuperas hasta 6 de vida Tu chaca estándar en un 20% más de daño Después un 20% más rápido No quiero nada Gemas Vamos a por carón No tengo oro tampoco Voy a por gemas Las gemas podíamos comprar con ellas llaves y cosas Está muy bien Vale, ni tan mal Y voy mejorando Rayos, Poseidón O sea, Zeus o Poseidón No por Poseidón, tío ¿Este es el boss? No Ah, sí Joder, qué hostia me ha metido Oye, al final va a estar OP, eh Al final va a estar OP la regeneración de vida esta Así te pone una bendición, dice Vale Eh, me ataca rojadizo y en los enemigos de un radio de acción y los repele Las recompensas de gemas Gemas oscuras y dinero de la estancia ¿Valen más? Uf, 55% más Tu llamamiento hace que arremetas Nah, me suda la polla Generoso Y aquí tenemos que nivel La ponzoña ¿Qué es lo que pasa? 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 No presumas que has salido a mi noticia Porque el daño que me da si me lo recupero instantáneo Diréis, Heria, ¿para qué intentas matarle si solo tienes que sobrevivir? Pues creo que me dan oro, ¿no? Ah, pues no No, no dan oro Vale Total que estándares en posiciones de enemigos Y hace 4, hace 6 ahora Gema o... ¿Esto qué era? Yo nunca me acuerdo qué era esto Ah, hostia, mira, es esto Sí, sí, fue bueno, es esto Uh, sí, sí, fue ofrecer otro día Es una selección de ventajas Me cura, no me interesa Me da oscuridad o me da dinero Voy a llevar el óvulo Voy a llevarme el dinerito Cuidado tú también No sé, quizá lo más último habría sido Gemas, ¿no? Porque es lo que utilizo luego para mejorar el personaje Pero me gustaría avanzar más en esta run Si consigo más vida máxima Triunfamos Bueno, pero es más de vida, ¿está ahí, loco? Esto Uh Un montón de dinero Uh, el brebaje El brebaje podríamos dárselo a los... A los dioses, ¿no? Estampados No te pegues a la pareja que te estampo Tontín Empotrado Empotrado Me da un poco igual Si me pegan, ¿eh? Me da un poco igual No te voy a engañar Vale, un bote de néctar Gemas Gemas siempre Yo creo que gemas es lo mejor ¡Bum! Reventado La ponzoña quiera sonó O revienta, ¿eh? Tengo que usar más el ataque roja de Isa La verdad Tengo que usar más el ataque roja de Isa Gemas ¿Esto qué era? Menos 23 Bloqueado Menos 23 Eso no sé lo que es Caronte Y ahora creo que viene vos Ahora viene Megara, si no me equivoco Sí, ahora viene Megara Uh, vida Que poco me da, tío Me da súper poco Esto es salud Uh, Hermes Tenemos un 20% de me hace prisa Tras sufrir daños Apresúrate de un acelerón Para recuperar un 30% de pérdida Esto no me interesa Porque ya me cu... Bueno Esto me puede hacer incluso más Inmortal Me lo voy a llevar, ¿eh? O sea, cuando me peguen Me desplazo Que ya lo hago automáticamente Y me curo más todavía, incluso A ver qué pasa con Megara Lo voy a explicar Cuidado Cuidado Espera, me curo Le estoy metiendo una paliza, pero Que flipas De hecho, los únicos que me están haciendo daño Son los hats Au Que paliza Vaya paliza te has comido Deberían darme algo mejor Bueno, me han dado 62 gemas Calla, calla, calla Bueno, es que además tengo la bendición aquella que me aumentaba Las recompensas Puedo cambiarme El esto aquí 1,1 O sea, he subido el nivel esto y simplemente he aumentado 0,1 Bueno, ya sé que va escalando Y ahora mismo me da ¿Cuánto me da? 8,12 Probabilidad de esquivar y de velocidad ¿Qué puedo vender aquí? ¿Emponsoñar a los enemigos? No Esto tampoco No va a vender nada ¿Y qué puedo comprar? Recuperar vida no me interesa ¿Me puedo llevar la panceta de cíclope? Sí Voy a llevar la panceta Si quieras o no Pues es una pequeña ayuda para los siguientes tres pisos Por 40 de oro Creo que está bien Yo pensaba que no iba a ser tan buena La Lo esto El esto de pegar, ¿sabes? Y curarme Haz fódelos Esto no lo sabía, ¿eh? Si me acercaba aquí Lo he hecho por probar Y ha salido ¡Eh! Corazón de centauro Vida Claro, ahora mismo Cuanta más vida máxima consiga La hostia Pero la hostia, ¿eh? Lo único que me cuesta ¡Horrores! Pegarle a los enemigos Guay, la ponsoña revienta Este muere Bombe en mal Bombe en mal Bombe en mal Bombe en mal Wow Baby Baby Vale, 8 Me das 7,5 Obtienes 20 de almas Tenemos 20 de almas Me hace prisa Recuperas 9 Me voy a llevar esto Por solo 15 monedas Me das 20 gemas negras Why not Which way? Eso es dinero Y esto es una ¿Esto es una qué era? ¿Vendición de Hermes? ¿Esto era de Hermes? Esto era para moverme más de prisa Y tal Me voy a llevar el dinero, creo Y así cuando vaya por Caronte Pues me compro algo, tío 100% Tío, qué juegazo ¿No parece un juegazo vosotros este? Ah, es verdad Además consigo más sal Más negras Más gemas negras Por la espada ¿Os acordáis que la espada genera un 20% más? El veneno es que revienta Mira, 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 mira 24, 24, 24 Mira, mira, mira Se muere solo El veneno es que revienta Vale, hay por aquí Tenemos Caronte Hermes otra vez Y esto era Eso era Frodita, creo Mira, por Caronte Es una Frodita, ¿no? No, mentira Por Ceyron Oh, ¿qué es esto? Vale, ¿esto qué es? Por 25 me da 39 gemas Está bien Con esto puedo mejorarme otra habilidad ¿Qué me voy a llevar? Ponzoña En lugar de 7 En lugar de 6, pues 7 7 por stack Y esto también Curación no me hace falta Hombre de pocas palabras Hombre de pocas palabras El Caronte La ponzoña mete Es una locura Lo que mete la ponzoña Toma Está muerto ya Eso está muerto ya Con la ponzoña Es la hostia Es la hostia Creo que el ataque La venganza me vendría muy bien Ah, no me ha dado venganza Mi ataque especial Provo que un relámpago Que alcanza los enemigos Eso está bien Con el triángulo El arrojadizo Me la suda Tu llamamiento Provo que un rayo Alcance varias veces A los enemigos cercanos Durante 1,5 segundos A ver La favor de Zeus Me puede venir muy bien Pero el especial Hace muchísimo daño de área Voy a llevar esto Esto Pum Vale, Dioniso de nuevo Dioniso puede estar guay Más veneno Dioniso puede mejorarme la ponzoña O a darme ponzoña Ay, no sé Coño Me acuerdo de este boss Bueno, boss Soy inmortal, tío De verdad te lo digo O sea, es que Puedo tanquear lo que quiera ¡Mierda! Puedo tanquear lo que quiera Es una pasada Puedo tanquear lo que quiera Es la leche, tío Inflige más daño Mientras 3 enemigos Están emponzoñados Y ataca arrojadizo Me da igual Si tienes poca salud Después de varios enfrentamientos Recuperas hasta el umbral O sea, que esto me hace Todavía más Nada, vamos La influencia esta Si emponzoño a 3 Hago 90 y pico por ciento más de daño Tú, esta build me está flipando Esta build me está flipando Creo que puedo matar incluso a Se me ha apagado el mando, eh Vale, ya Puedo matar al boss incluso, eh Con esto Vale, si les emponzoño a los 3 Hago un montón de daño Joder, si Cuidado, eh Calma Recupera vida, serio Gemas Vale, ¿tú qué me das? 15% de probabilidad De que los enemigos aniquilados Suelten objetos de vida Tienes garantizado Que aparecerá un cofre infernal Más adelante Donde sea posible Te mueves un 20% más deprisa Vale, me voy a llevar esto Me lo voy a llevar todo Why not Como dice él Why not Vida Podría haber ido por Caronte, eh Pero vida es mejor Cuanta más vida tenga Más inmortal soy Me curo muchísimo, tío Es que me curo mucho Uh, de gratis además 7,5 Vale, aquí viene el boss Uh Vale No me acuerdo del patrón de ataques Que soy sincero Vale 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 Ahora salen las Los atos Les hago más daño Que la última vez, eh Pero mucho más Y ahora en la siguiente fase Cuando salen más de ellas Con la ponzoña esta múltiple Por ejemplo, ahora ¿Veis? Con la ponzoña múltiple Joder Hago muchísimo daño Cuando digo ponzoña múltiple Es la mejora esta De que si envenenas a 3 Haces 90% más de las múltiple Eso me refiero Con un ponzoña múltiple Espera, voy a curarme Con estas mierdas De tope ya Vale, perfecto Espera, que tampoco Es moco de pago esto, eh Joder Joder, que reventar Pegando Coño, dejan fuego Cabrones Se muere solo con la ponzoña Tío Espera Ahora, a tu casa Joder, que hostia Ya Joder Tiene 5 stacks Le mete 35, eh Hidra derrotada Let's go El boss está guapísimo ¿Dónde está? Mega gorgona Hidra calavérica Despojada de la carne Que el héroe Heracles Le arrancó Y cauterizó La hidra Habita ahora en el inframundo Donde se cuece a fuego lento Junto a tu multuoso río de fuego Que llamamos Flagetonte Bueno, flagetonte ¿Y esto qué es? Primero reclamado Diamante Has escapado aquí Haz fodel con tu spa Estética Estética o estatica Que es el diamante O sea, para qué vale el diamante Bueno, ya lo averiguaremos Estoy muy roto, tío Esta build está muy rota Está muy broken No pueden bajarme la vida Igual hasta me pasó el juego Algo me dice que el boss final Es el Hades, tío Aquí me puedo comprar Ojo de la amia A los enemigos suelten vida 28 gemas negras Vale Y esto era para vender No quiero vender nada Nunca había llegado tan lejos Estoy bastante arriba ahora, eh El Elíseo Para las almas Más Importante Vale, puedo mejorar Seguir mejorando la ponzoña Que puede estar de puta madre O dinerito Nah, la ponzoña, tío Bueno, a ver si me dejan Mejorarme la ponzoña Nivel 4, sabes Estos aguantan ya, eh Aquí me falta Se nota que me falta aquí el daño Vale, aquí se nota que me falta daño, eh ¿Qué es eso? Joder, que sí me falta daño, eh Lo que me está pasando Matar a estos mindundis Tal vez se multiplica, ¿no? Algo Joder, que sí me falta daño, eh Los enemigos se divinen Vale, la ponzoña Rámpago 7 Cada stack me da 8 O sea, cada stack Cada stack hace 8 daño Eh, un cofre Reto del cofre ¿Y esto qué es? Esto no es nada, ¿no? Venga Campeones del Elysium Campeones del Elysium Aniquílalos rápido Bueno A ver, a ver, a ver Ah, bueno Estos ya los he combatido Ah, muérete Cuanto más tiempo tardes Menores la recompensa, eh Toma 137 Tengo un montón Eh, vida Eh, vida Vida Tío, no pensé que fuese llegar tan lejos en esta run, eh Ah, vale Es que cuando les matas sueltan como la cabeza ¿Veis? Y hay que matar luego la cabeza Esta cosa Creo que si no matas la cabeza vuelven ellos a salir Pues se mueven muy deprisa Aquí, aquí Enpotrado 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 Queda alguno, eh Ah, vale Eh, eh, eh La cabeza Vale Puedo hacer realmente que las flechas esas les atravesen a ellos Y los one-shotean, eh Las flechas esas Vale Más vida Descender Descender a dónde Martillo Vida La siguiente bendición que encuentres tendrá una rareza mejorada Bueno, estamos a seguir mejorando la ponzoña ¿Este huevo? Ah, coño Eh, descender a dónde Vamos, o qué No sé a dónde voy Pero Caos ¿Quién me llama? Ángela Caos Creador primigenio Letárgico Letárgico Fasto En los próximos cuatro enfrentamientos tienes 49% de velocidad menos Después cualquier dinero que encuentres vale 60% más En los próximos cuatro enfrentamientos sufres un 31% más de daño Después cualquier gema que encuentres vale un 208% más Creo que esto es mejor, ¿no? Hasta Nicte nuestra madre noche ha surgido de algún lugar igual que los dioses de Olimpo y el mismísimo señor Hades Por eternos que sean llegaron a este mundo después de que ellos o sus ancestros emanaran de las tinieblas del caos Eh, vida ¿Qué coño es esto? Ah, vale Yo estoy preocupado ¿Qué cojones es esto? Vale O sea, tengo el daño aumentado para los tres triples Son demasiados combates creo, ¿eh? Me pegan mucho Tengo que matar la cabeza de estas Si no vuelven a salir Estoy roto de cojones papi Caronte Esto no sé qué Esto es nuevo, ¿eh? Estás... Ah, no Estás Artemisa, creo Vamos por Caronte Dame vida Dame vida Dame vida Mierda Caronte ¿Qué es esto? Atenea Mi acelerón inflige daño y sirve para repeler Mi llamamiento trasero de venta indemne y sirve para repeler Resisten el daño de las trampas Para Atenea Gemas Tío, estoy llegando lejísimo Pero lejísimo, ¿eh? ¡Me bloquean! Mamarracho Bueno, pero la ponzoña no puede bloquearla La ponzoña no puede Ahí te mueres No lo vamos, campeón Espérate Hay que matar la cabeza La ponzoña te la comes Papá Está muerto ya Me voy al carro Pues tengo un llamamiento Ey, qué guapo Pero dura muy poquito, ¿no? Vale, otro punto de llamamiento ¿Puedo guardarlo para el siguiente enfrentamiento? ¡Muere, coño! Vale Está faltando daño, ¿eh? Hermes Voy a por el martillo este ¡Ah, mierda! Había una poción ahí Había una cosa esta ¡Eh, carritos pequeños! Acaba de explotar en la cara ¿Qué pasa? ¡Lo que! Son minibombas ¿Esplotan o explotan? Son minibombas los hijos de puta ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, me han quitado el desafío de muerte Es que no sé cómo evitarles Vale Ya ha muerto la primera vez, ¿eh? Quiero llegar al menos al subjefe Mi ataque acelerado golpea dos veces Eso está bien Mi ataque estándar se transforma en un enorme tajo que inflige 90 ¡Lol! Tu ataque estándar inflige 200% de daño al impactar por la espalda Esto es bueno, realmente Un enorme tajo que inflige 90 de daño básico Me estoy arrepintiendo Me estoy arrepintiendo del tajo, tío Tuve que haber cogido lo de 50% de daño por la espalda No, es una mierda A ver si lo puedo vender luego Me muero Vale, sí He olvidado romper la cabeza de este ¡La furia del Olimpo! Se activa, se activa, se activa ¡Ah! Nah, no me lo puedo quitar Gemas, llave Gemas siempre Pero es que con las gemas puedes comprar todo lo demás Tío, está bien Hostia, estos son más grandes ¡No puedo, tío! Viene acorralado No sé cómo enfrentar a esos Es que si les pegas explotan y te suelen hacer daño ¡Qué putada! ¡Pero hemos llegado lejísimos! ¡Hemos llegado lejísimos! ¡Hipnos! ¡Oh, hey there, Duesa! ¿Cómo es tu endless toil treating you? Um, Mr. Hypnos ¿Te... Maybe think that you could, you know keep an eye on the... Oh, um, that's no problem I can definitely... Um, good Then... Glad we had the chance to chat ¿No? Get on it, Hypnos Bueno, salado, Brad ¡Eh! Ha vuelto... ¿Sí, boy? The old lounge is as good as new again You have to check it out Each savage countenance of Cerberus lights up to hear the news No... Don't even think about it, boy Oh, for shame, boy I thought... ¿En serio? I mean... Oh, wait You're not serious That famous sense of... I just, of course You'll never take it out As I keep telling you to no avail He llegado bastante lejos, sí Vale, con las gemas Puedo mejorar... ¿Qué es esto? Las moiras recompensan A quienes dan un paso al frente Recuperar algo de vida De entre el calor abrasador Cámara del siempre cambiante Inframundo Que sería inaccesible De otra manera ¿Cuántas gemas tengo? 34 Solo puedo mejorar una, eh Vale, esto lo que hace es Añadir como zonas nuevas al juego ¿Verdad? Eso mola ¿Dónde está...? Este es el que canjeaba, ¿no? ¿Cómo es esto? Eh, mira, el diamante Sirien para negociar o encargar más costosas Al contratista elaborada Reformas más costosas Con 10 sumos Me llevo un diamante Con 5 llaves un néctar Y con 10 gemas una llave Y con un néctar 50 oscuridad Vale, ¿y tú qué me das por el diamante? Por ahora nada Ah, vale, que puedo Otras cosas Vale, es verdad Asientos Aposento Música de corte Por ahora nada Mira, si le oí un sumo a este hombre Vaya puto borde Pues nada Igual he tirado un poquito El brebaje A la mierda Vale Pues creo que tengo llaves de sobra Sí, tengo 4 Puedo comprarme la arma nueva Al menos Luego me mejoro cosas Vale, tenemos arma nueva Lanza eterna Oh, mola Uy, lo tiro y lo regreso Mola, tío Eh, pues mola bastante el arma esta Mola mucho Y aquí nos vamos a mejorar Aquí nos vamos a mejorar Cada nivel aumenta un 10% el daño Debería mejorarme esto, eh Vitalidad Debería mejorarme sangre Sangriviente Es que esto es lo que me ayudará a progresar Vale, ya estás a tope Y ahora, pues la vitalidad Máximo Ya lo domino, dice Pues nada Voy a guardar oscuridad Para desbloquear nuevas Y ya está Lo voy dejando por aquí Voy a iniciar una run Aunque no sé si se guarda Yo creo que sí, ¿no? Supongo que se guardará ¿Qué me das? Vale Lo voy a dejar por aquí, chavales Espero que os haya gustado el episodio Ha estado guapísimo Hemos matado a la Hydra Y a ver si poquito a poco Quedamos progresando Vamos llegando más lejos Igual me hago un par de runes Fuera de cámara Para mejorar el personaje Y poder avanzar, ¿vale? Porque si no igual es complicadete Un abrazo Hasta atrás No, 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 no Gracias.